¿Estás lista? Eso está duro. ¡Ay, ya vas! ¡Dale tú, pues! ¡Ah! ¡Ah, te está retando! Y si tú pierdes, me das el premio. ¡Ah! ¿Qué? Esas reglas no están aquí, ¿eh? Esas reglas, ¿quién no te ha escrito como, ah, sabe? Ella la acaba de inventar. No te voy a dar ni un chihuy por eso. Mentira, pero espérate. Espérate. Igual, yo nunca he hecho esto, ¿tú sabes? Ni practicaba. Te voy a dar un tip. Es que dale suave. Ajá. Por eso no entró, porque dale suave, ¿viste? Está duro. Tú puedes, vamos. ¿Viste? Así, suave. ¡Ya! Tienes una sola oportunidad, Alicia. Déjate. ¡Y tiempo! ¡Ah! Alicia, perdiste. Para la próxima. Para la próxima, Alicia. ¡Hola! ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Sí. ¿De qué escuela tú eres, oye? De Japón. ¿De Japón? Mira. ¿Y tú qué haces por acá? Yo quiero ganar, Manuel. ¡Led! Eso. ¿Quiere ganarse su LED? Su LED. 19 pulgadas. ¿En qué grado tú estás? En sexto. ¿Secto grado? En sexto. ¿Y cuál es tu promedio para saber? Si te mereces el LED. ¡Ay, pero! Cuatro pelado. Pelado. ¡Qué, bro! O sea, cuatro con uno, no. Cuatro pelado. Puede haber sido peor, Natalia. Sí, tiene buen promedio. Cuatro pelado, dice. Ajá. Bueno, tiene que subir ese promedio, ¿ok? Dale. Vamos. ¡Y tiempo! Suave. ¡Wow! Cerquita, cerquita, compita. Para la próxima, ¿está bien? Vamos. Siguiente participante, que ya está con nosotros. Venga por acá. Venga, 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 posición. Aquí está su dínamo. María. María. ¿Estás lista? Sí. ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Oh, María! Venga, para acá, compadre. Siguiente participante. Henry. ¿Está preparado? Henry, ¿te llamas? Sí. Pues la gente llega y me dice el nombre ya. Sí. Vamos. Henry, ¿de dónde vienes, Henry? Mañanita. Manda un saludo con Mañanita, pues. Hasta a mi hermana Anita y mi mamá, que nos están viendo. Yo le dije que mandaron un saludo para Mañanita y que hasta mi hermana Anita. Ajá. Sí. Y también para Anita. Está ahí. Hay Mañanita. Hay Mañanita para tu hermana Anita. Dale, pues. ¡Tiempo! ¡Oh! Eso saltó. Muy cerca, compita. ¡Venga, para acá! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. Yo esa cara la he visto. ¿Ya tú has venido acá, Reinaldo? Tengo una semana y media estallando y no me he ganado nada. ¡Ah, ya lo he visto! Eres sincero, ¿eh? Ay, Reinaldo, pero eso es suerte, pues. Digo, no sé, eso es habilidad. ¿Tú tienes a mascotas? No tiene mascota tampoco. Que yo tengo un juego con mascotas, pero te iba a decir que trajeran las mascotas para ver cómo te iba. Ajá. Reinaldo, dale, pues. Tip, Reinaldo. Dale, suave. Ok, que hoy no tengo más palabras para decirte que eso. Y si no, seguirás intentándolo. ¡Tiempo! A ver. ¡Oh! Cerquita, Reinaldo. ¡Hola! Siguiente participante ya está con nosotros. Aquí Yesenia. ¿Preparada y lista para jugar? Ahí está, bonita. Cuando tú quieras. ¡Tiempo! ¡Oh! Venga, para acá, compadre. Viene la gente cargada a todo o nada. Venga, venga, venga. Aquí está. Listo. ¿Preparado? Vamos, Otoniel. Sí. Listo. Sí. ¡Tiempo! A ver. ¡Oh! Cerca. Cerca, cerquita. Mira quién viene por acá. Una señora. Venga, para acá, Jaira. Bueno, dice que señora. Y dice que señora, ¿por qué? Señorita. Señorita, digo. No, tampoco. Joven. Ok, si no es señora y no es señorita, ¿qué sería? Es joven. 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 ¿Estás bien? Joven, venga, por favor, por acá. Joven, ya Jaira, para que tire. ¿Por qué se va a ganar su joven, ya Jaira? ¿Sabe usted qué se va a ganar? ¿Un LED? Mira, ¿y pone cara de qué? ¿Un LED? ¿Será? Un LED, así es, de 19 pulgadas. ¿Quieres o no quieres LED? Sí. Dele, pues, concéntrese. ¡Tiempo! ¡Uy! Siguiente participante, rapidito. Venga, compadre, ahí está. Ahí está el dínamo. Y tiempo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Siguiente! Venga, rapidito, 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 Alexandra. Venga, y tiempo. ¡Ay, qué! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Es nuestra ganadora. ¡Lo hizo! Pero yo quiero que la gente vea la repetición. ¡Ahí está, Alexandra! ¡Venga esa repetición! ¡Mira eso! ¡Directito! ¡Qué precisión! ¡Wow! ¡Felicidades! Estoy impresionado con tus poderes. Estamos impresionados. Te ganaste un LED. De 19 pulgadas. ¡Está feliz! ¡Bien! Bueno, manda tu saludito. A nadie. A tu mamá. A su mamá. Ella está en shock. No se lo imaginó nunca. Vaya a buscar su televisor, pues, vaya. Siguiente, rapidito, compadre. Rápido, rápido, rápido. Aquí está el dínamo. Y tiempo. ¡Oh! Cerquita. Vamos, venga, venga, compadre. Venga. Aquí está con nosotros ya. Andy. Dale, Andy. Andy. ¡Tiempo! Vamos, Andy. Andy. ¡Oh! Andy, cerca, brother. Para la próxima, compita. Buen día. Venga, señora, ¿cómo está? Bien, gracias. Oye, viene la señora María a jugar. ¿De dónde usted viene, señora María? Está Miguelito, sector 21. ¡Ajo! Se quita de aquí. Venga, pues. ¡Tiempo! A ver... ¡Ay, señora María! Venga para acá. ¿Estás lista? ¿Estás preparada? Desde después. Sí, le veo confiado. Vamos, Kiray. ¡Tiempo! Kiray. ¡Oh! Oye, la gente ya está cochada porque vienen todos los danzos. Sí, sí, sí. Venga, 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 compadre. ¿Qué pasa? ¿Qué está esperando por allá? Vamos, Máximo. ¡Tiempo! ¡No! Es suave. Venga para acá. Más suave. Siguiente participante. Ya está con nosotros. Venga, venga, venga. Algarra el dínamo, pues. El disco. Chris Lin. Dale, Chris Lin. ¡Tiempo! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh, por Dios! Repetición, repetición. Vamos a ver repetición. Estamos jugando por un LED de 19 pulgadas. Un LED de 19 pulgadas. Vamos a ver. Es que no sé, no. Ahí está. ¿Qué habrá pasado? Chris Lin. Estoy viendo la repetición allá. Chris Lin, Chris Lin. ¿Tú cómo lo viste? ¿Tú qué crees? ¿Qué? Que sí. ¿Tú crees que... Yo lo oí afuera. Estaba un poco afuera. ¿Qué hacemos? Ludwig. Producción, Natalia. Yo digo que... ¡Se lo llevó! ¡Felicidades! ¿Qué? 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 ¿Tú sabías que no era nada? ¿Tú sabías? Claro. ¿Por qué? No sé. ¿De dónde tú eres, bonita? De Chepo. ¡Eso! ¡De Chepo! ¿Tú viniste ayer? Claro. Y vino hoy de nuevo y hoy sí ganó. Invitamos a la gente de Chepo para que venga. Gracias por venir. Así es, Natalia. Acorda que tiene que estar la gente aquí para poder jugar, Natalia. A la una de la tarde. El juego arranca, por supuesto, el show a las tres, pero para que usted practique y demás, a la una en punto aquí en los estudios de TVN en Tumba Muerto. Tal cual. Ya está listo Jesús para jugar. Y... ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué paso! Casito, casito. ¡Hola! ¿Cómo está? Bien, gracias. Mire. Venga, señora Carmen, para que se organice. Y... ¡Tiempo! ¡Hola! Muy fuerte, señora Carmen. Usted es muy poderosa. ¡Venga para acá, compita! Oye, ¿tú eres de Argentina? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ella tiene familiares allá. Háblale a argentino para ver si te entiende. ¿Vos sos argentino? ¿De qué parte sos? ¡Contame! Dale, contame. ¿De qué parte? No me lo intimiden. Él viene por su LED. Kevin, tú viniste por el LED, ¿verdad? Dale, pues. ¡Tiempo! ¡Oh! No hay nada que hablar, José. ¡No sé! ¡No la metió! ¡No! ¡No sé! Quedó... ¡Ay! ¡No! ¡Yo la vi adentro! ¡No puedo creerlo! ¡A la próxima, amiguito! ¡Siguiente participante! ¡Venga para acá! ¡Ya estamos listos! ¡José! ¡Y... ¡Tiempo! ¡Tiempo! Oye, ese es el peinado de Neymar. ¡Ese es el peinado de Neymar! ¡Ven acá! ¡Mira el peinado de Neymar, oye! Más bien. ¡Pretty, ¿verdad? Sí. ¿Qué hubo venido un día así ahí? Me parece. Gracias, Gopita. ¡Siguiente participante! ¡Aquí está! Oye, ¿y tú eres del Moscote? No. No, ¿de qué colegio eres? De la IPT Juan Díaz. Y PT Juan Díaz han venido a todos los colegios aquí a jugar. ¡Venga, Areris! ¡Ok! ¡Tiempo! A ver. ¡No! ¡Siguiente participante! ¡Venga por acá! Y... ¿Se llama Furly? ¿Cómo te llamas? Sara. Sara. ¿Estás preparada, Sara? Sí, la gente no está ganando tanto, así que te voy a echar la macalucía. Ajá. ¿Estás preparada, Sara? ¡Venga, pues! ¡Tiempo! Dale suavecito. A ver. Suavecito. ¡Ay, ay, ay, ay!